La Estrella de Siloé es un esfuerzo de la comunidad a través del cerrajero de profesión Alberto Marolanda Palacios, que de ver tanto niño en la calle por allá en la década del 60 y 70, pues comenzó a trabajar la propuesta de un colegio y armó la Escuela Niño Jesús de Praga y se dedicó a enseñarles a los niños, a hacer las tareas, a las matemáticas, a la urbanidad de Carreño, que era el norte de la urbanidad en la ciudad, y en este caso para Siloé. Y después de haber estado en Siloé, donde hoy es el jardín infantil de la Universidad de San Buenaventura o centro comunitario de la Universidad de Buenaventura, allí por los pomos, pues se pasó a Bresas de Mayo y a otros sitios de la Comuna 20 con su Escuela Niño Jesús de Praga. Convenció a los padres de familia para que les ayudaran a recoger fondos y empezar a armar una estrella de cinco puntas en Mauda para ponerlas precisamente en el tanque, el tanque de acueducto número uno. Pero, pues cuando fueron a pedir permiso a Incali, porque eso es de propiedad de Incali, el gerente de Incali, Mendoza Durán, no, Julio Mendoza Durán no quiso darles el permiso, pero era como mojándoles gallo, y después negoció con él y dijo, no se preocupe, no hay ganación de eso en Mauda, que lo vamos a hacer en hierro como en Cali. Y esta estrella, que no es la misma, sino que puso en el 2008, y no era de cinco puntas, iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1933, y en octubre del 2008, esta nueva estrella que está por fuera del tanque, ilumina la Comuna 20 hacia la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Esta es la historia del profe Alberto Maronanda Palacios y la estrella de David, la estrella de Silo.